Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio Empresas y Empresarios del Estado de Morelos. Pues el día de hoy tenemos una charla muy interesante con Pedro Aranda, CEO de Mr. Cloky. Así que hoy nos va a platicar de su emprendimiento, de los retos, pero también queremos conocerlo, conocerlo como empresario. Los saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Pedro? ¡Qué gusto! Hola, muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme a la entrevista. Estoy muy contento. Qué bueno, qué bueno que estás aquí, qué bueno que la gente va a conocerte, va a conocer lo que es Mr. Cloky. Pero vamos a empezar por saber un poco de ti, de tu esencia. Cuéntanos quién es Pedro Aranda. Pues mira, yo primero que nada soy un padre, un padre que tiene un hijo al cual amo profundamente y él es el principal motivante para que yo haga todo lo que hago. Y pues académicamente soy ingeniero en sistemas computacionales, tengo una maestría en multimedia y por ahí estudio dos posgrados, uno en Growth Hacking y otro en Marketing Digital. Y pues soy un apasionado de la tecnología y de ayudar a los negocios a desarrollarse o crecer y de crear cosas. Me gusta mucho crear y desarrollar. Oye, maravilloso esto que estás platicando porque justo creo que estamos en un tiempo, en un momento en que es necesario saber, conocer de todo esto e innovar. Ser como siempre empresas que estemos en constante movimiento y sobre todo buscando ser disruptivo. ¿Cómo se dice? Sí, disruptir. Sí, exactamente. Sí, claro. Yo pues tengo una filosofía, bueno me gustaban mucho las películas de artes marciales y Bruce Lee decía, este, decía ser como agua, ¿no? Be water, my friend. Entonces yo creo que las empresas tenemos que ser como agua, tenemos que ser líquidas y adaptarnos a todo lo que viene o todo lo que va pasando. Exactamente. Mira, qué interesante que esto lo puedan escuchar empresas, empresarios que nos están viendo, que nos están escuchando porque sí hay que cambiar muchas veces la mentalidad y estar con esta apertura y con esta visión. Cuéntanos, mi querido Pedro, porque yo creo que hay mucho que platicar contigo, pero hoy, hoy vamos a platicar de Mr. Floki. Cuéntanos de qué va, de qué trata, qué es Mr. Floki. Mira, Mr. Floki somos una cadena de establecimientos en el estado de Morelos en la cual ofrecemos postes fríos. Y este es un punto de encuentro para familias, jóvenes, amigos, que quieran pasar un rato muy agradable y seguro. Esta es una franquicia, hay sucursales aquí, ¿en dónde las encontramos? Sí, tenemos cuatro sucursales. Estamos en Burgos, en Temisco, Cuernavaca, Teopanzolco y Odrensivac. Empresa 100% morelense. Sí, 100% morelense. Y cabe mencionar que todo el concepto, desde los colores, el logo, el eslogan, lo desarrollamos con ayuda de inteligencia artificial. Entonces, nos estamos apalancando mucho de esa parte para poder brindar a las personas un muy buen servicio, un muy buen producto. Y, pues, también alzar la mano en el estado, ¿no? Decir que los morelenses, pues, también podemos crear negocios y tenemos muy buenas ideas. Y, pues, que nos debemos de atrever. Exacto. Atreverse. Creo que esa es una palabra importante. Ustedes atrevieron. Y ahora, hablas de que crearon todo esto de su marca con inteligencia artificial. Sí, sí, nos ayudamos mucho con inteligencia artificial. Ya teníamos muchos datos, teníamos cierta experiencia trabajando con negocios y con franquicias. Entonces, de ahí, pues, tomamos la inteligencia artificial y desarrollamos todo este concepto. ¿Hace cuánto que inicia Mr. Floki? Pues, iniciamos hace como siete meses, más o menos. Y la idea salió como dos meses antes. Entonces, en dos meses, fue súper rápido. Con la idea de inteligencia artificial, hicimos todo el know-how y todo. Y, pues, ya dimos el primer paso, que es lo más importante, ¿no? Como es tu atreverse. Así es. Este riesgo que se corre siempre como empresarios. Y, además, cuatro sucursales. ¿Fueron simultáneas las cuatro? Este, pues, fue muy poco intervalo de tiempo. Pero era como nuestra meta. Nuestra meta es tener cinco, cerrar el año con cinco. Y, pues, también, pues, ir mejorándolo, ¿no? Y, bueno, estamos en la etapa de recolección de datos para poder brindar lo que a la gente le gusta, necesita. ¿Cuál fue el motivo por el que, hacía tan corto tiempo, abrieron los diferentes puntos del Estado? Pues, mira, es que yo creo que hubo una característica, no sé si es error de los emprendedores, es que posponemos las cosas. O sea, tenemos una idea y decimos, ay, sí, 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 se van haciendo la idea y se va pasando el tiempo y va perdiendo. Bueno, igual, pues, también tengo la experiencia de otros negocios que he querido poner, sobre todo digitales. Pues, ahí los tengo congelados porque, pues, no se atreve uno, no lo hace. Y, entonces, dije, ¿sabes qué? Pues, ya vamos a atrevernos. Tuvimos la oportunidad y, pues, por eso lo hicimos así muy rápido. ¿Cuáles son los retos, Pedro, que a los que se han enfrentado en este proceso? Pues, mira, son muchos, sobre todo lo del capital, ¿no? Como otra empresa, nuestro problema es el capital. Entonces, por ahí, pues, conseguimos el capital para iniciar, fue un reto muy grande. Pues, también la competencia. Así que la competencia es un reto importante porque aquí en Morelos, si bien hay muchas franquizas y eso está súper bien, ¿no? Porque nos ayuda, pues, con la economía y también a ser mejores nosotros. Pero, pues, con la competencia hemos tenido por ahí algunos roces de que, este, por ahí una empresa piensa que le copiamos. Ok. Entonces, este, vienen de afuera, pero, pues, la verdad es que, como te digo, todo lo desarrollamos con la inteligencia artificial y, pues, estamos. Ese es como un reto muy grande. Pues, los retos también son, pues, muy normales de un emprendedor, ¿no? En todo México, ¿no? Que la inseguridad, que esto y que lo otro, pero, pues, hemos salido adelante, gracias. Y van por buen camino. Exactamente. Los planes que hay para Mr. Floki, entonces, es hacer la quinta sucursal. Así es. ¿Y qué más vamos a esperar? Pues, ya pensando a futuro, este, pues, queremos hacerlo franquicia, pero, pues, primero tenemos que tener todos los procesos bien establecidos. ¿Y cuáles son exactamente los productos que ustedes ofrecen a todo el público? Pues, mira, tratamos de juntar algo vintage, como le llaman, o algo, este, pues, algo retro, pero también, este, combinarlo con algo nuevo. Entonces, pues, vendemos desde helado hasta el banana split y, este, waffles y bebidas, este, súper malteadas. Todas italianas, es algo muy, muy rico que los invito a probar. Ok, como, como recordar también aquellos, este, lugares en los que ibas en la preparatoria y te tomas la malteada y te tomas la banana split. Sí, exactamente. Es que, mira, yo recuerdo cuando era niño, me gustaba mucho la banana split y a mi mamá también, pero llegó un momento que íbamos a lugares y no tenía, o sea, un momento no había en ningún lado banana split y por ahí llegué a un restaurante y me dijeron, pues, sí la tenemos, pero no tenemos el plato, ¿se acuerdan? Que era un platito especial. Sí. Entonces, por ahí siempre tuve como la, la espinita, algo de, ah, mira, yo voy a crear porque me gusta mucho ese producto en, en específico. Eh, qué, qué interesante y qué padre porque muchas veces, eh, escuchamos que precisamente las empresas o los emprendimientos surgen de los sueños que tenemos de niños o de las cosas que nos gustan de niños y aquí vemos una prueba de eso. Sí, exactamente, siempre, este, pues, siempre, desde niño como también siempre me gustan los videojuegos y todo ese tipo de cosas, o sea, entonces me gustan mucho los retro, entonces por eso, este. Va de la mano. Exactamente, y bueno, también, este, que como nos, nos apalancamos mucho en la inteligencia artificial, pero también creamos algo, algo que tiene que ver con tecnología, pero que sea físico, o sea, porque hay muchos, muchos, este, buenos proyectos, pero son como virtuales, que la realidad virtual, la realidad aumentada, pero nosotros queremos algo, algo que, que estuviera ahí, o sea, que empiece a estar con una persona de frente y eso, que es muy importante para nosotros. Claro, sí, 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 que no se pierda esa, esa parte humana, ¿no?, que es importante. Para cerrar esta conversación, Pedro, ¿qué significa para ti estar logrando este sueño, estar emprendiendo con, con algo que, que desde niño traías, que querías desarrollar y que estés fusionando lo que, lo que es lo fuerte tuyo, que es la tecnología, que te gusta lo retro y, y que te gusta la banana split. No, pues mira, este, principalmente, pues me gustaría, me gusta a mí o me gustaría ser como una inspiración también, o para más, más emprendedores, que digamos, en el estado de Morelos hay buenas ideas, también sabemos de tecnología y podemos crear algo grande, ¿no?, pero pues como te digo, a veces no nos atrevemos o, o eso es difícil, pero eso me gustaría mucho ser como, pues como ayudar a todos, a todos los empresarios. Ok, ¿qué, qué crees que nos haga falta para que podamos arriesgarnos? Pues mira, este, mi experiencia aquí hay grandes profesionales, o sea, hay grandes ideas, o sea, creo que nos falta atrevernos, ¿no?, y pues también apoyo, tal vez apoyo desde el gobierno o algo así, para, para, para tener todas, para todas estas ideas, llevarlas a cabo. Ok, llevar a Morelos a otro nivel. Exactamente, ¿no? Que es. Ok, pues muchísimas gracias, Pedro, por haber estado aquí con nosotros, por platicarnos de este emprendimiento de Mr. Floki, que la verdad tenemos que ir a probar. Claro. Tenemos que ir a probar los postres helados. Clarísimo, así es. Así que, por ahí estaremos en alguna de las sucursales. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, a ustedes los invitamos a que sigan estas charlas con empresas y empresarios del Estado de Morelos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.